Hola, les voy a enseñar cómo crear cuadros de vanos de forma más rápida para las puertas y ventanas que tengamos en nuestro dibujo y también hacer los metrados, o sea, hallar las áreas y sumarlas Bueno, para este caso voy a utilizar el programa denominado ECOBO es un autor peruano muy bueno se hace muy rápido el cuadro de vanos, el detalle de la suma de todos los vanos y bueno, para empezar nos vamos, como ya hemos visto antes, al menú Manage Load Application ahora también otra forma rápida es poner en la línea de comando AP digitar AP, enter, listo buscamos y descargamos primero el archivo de la rutina Lisp en este caso le voy a dejar un link en la parte descriptiva del video bueno, seleccionamos SB Vanos le hago cargar cerramos y acá van a salir los comandos los comandos los comandos que están cargados vanos en este caso son exportar tablas T Vanos para hacer la tabla de vanos M Vanos B para hacer cambios cambios en el cuadro de detalle en este cuadrito hacemos cambios M Vanos P para hacer cambios en las puertas y el comando vanos para crear estos cuadritos estos cuadritos acá quedemos con esta configuración ancho altura al phaser y el nombre de la ventana y acá arriba para para ver el detalle de qué tipo de ventana es eso lo vamos a ver más adelante entonces comenzamos a crear los vanos este cuadro de vanos bueno, acá he dejado unos que son de un dibujo antiguo pero lo vamos a utilizar como referencia para ir dibujando con esta nueva herramienta entonces arrancamos ponemos vanos enter y nos dice que queremos ventana o puerta ventana B enter ¿cuál es el tipo de ventana? le voy a poner ventana 1 le dejo por defecto enter ¿cuánto es el ancho? 1.85 el alto el alto el alto es 1.50 y el eye phaser .90 punto punto de inserción poner acá y ahí está y vano de la ventana ¿no? punto 9 punto 85 1.50 igual que de acá a ver vamos a hacer el de acá se está montando porque esto está como borrador ¿no? voy a hacer esta ventana acá entonces de nuevo vanos ahí ya se empieza a escribir solo entonces enter ventana sí enter ventana 2 enter ancho de la ventana en este caso es .80 alto alto la ventana .50 la del phaser 1.9 es una ventana alta de inserción de inserción por acá se me montó acá bueno lo subimos ahí está es el de acá con este para que corra el programa tienen que hacer mínimo dos ventanas cuando se hacen una ventana le va a agotar error ¿no? y también como mínimo tiene que haber dos cuadros de puertas también ¿no? y dos tipos de puertas a ver vamos a hacer esta puerta de acá entonces de nuevo vamos a vanos ahora elijo dígito p dígito p enter p2 dígito 2 enter el ancho .80 altura 2.10 enter punto de inserción aquí y lo muevo si se monta y esa y esa bueno lo puse 2 ahora voy a hacer la puerta número 1 entonces Ahora Un poquito de manos Fuerta P Tipo 1 Ancho de fondo Altura 10 Inversión Ahí está Como puedo mover Vamos a bloquear Ahí está Acá hay otro tipo de puerta Este es By Ben Panos Le doy Puerta Tipo 3 Ancho 0.80 Altura 10 Enter Listo Ya, ahora Es decir Quiero diferenciar Puerta P1 P2 De esta puerta No Vamos al comando Mvanos P Para modificar El título El título De las puertas Entonces M Vanos P Quiero modificar ¿Cuál tipo? El P3 Entonces Nada más digito el número 3 Para ver la puerta Tipo 3 Que quiero modificar Las letras mayúsculas Son La característica que voy a modificar En este caso Va a ser el título T Enter Nuevo título Puerta By Ben Voy a poner así By Ben Enter Y listo Ahora En esa puerta Indica que es una puerta By Ben Le puedo poner Puerta By Ben De madera Acá también Ventana También lo puedo modificar Voy a modificar El tipo 1 Que sea de aluminio Entonces Mvanos B Tipo 1 Enter Título Ventana de aluminio Ventana de aluminio O Cualquiera sea la característica Que quieran Denominar Enter Listo ¿Se dan cuenta? Cambió Ventana de aluminio Y ahora Voy a hacer las tablas Muy fácil Rápidamente El comando es Tvanos Enter Elegimos el punto El primer click Es para Las tablas de ventanas El segundo click El segundo click Es para La tabla De puertas Y ahí están Las dos tablas La de ventana Y la de puerta Dice puerta By Ben Vano de puerta No le cambié Esa descripción Ventana de aluminio Ahora Esto lo paso Al Excel Para hacer El cuadro De áreas De estos De estos vanos Entonces Digito El comando E X P T V L P o B Ese es el comando Exportar tablas Enter Entonces Voy a exportar Esta De ventanas Selecciono Y listo Se me abre Una ventana De Excel Con el detalle De las áreas De la ventana Ahora hago lo mismo De nuevo Dígito Es X B T D Ahí está Enter Y Me voy Aquí a la tabla De puertas Y Se abre Esta ventana Si se dan cuenta Me describe Las ventanas Me da El ancho Y alto Y el metrado Total Muy útil Este programa Como se dan cuenta Entonces Bueno Eso sería todo Si le gustó Hagan clic En me gusta En el pulgar arriba Ok Muchas gracias